Me pregunto, ¿qué? Y yo le dije, el Cuarteto Obrero. Que ahí nomás ya me dio Vía Libre, grabé, lo grabé en un CDEC. Para que vos me hagas la... me lo promulgues acá, si puede ser, para mostrar que luego me quedé el Cuarteto Obrero. ¿Seguro? Bueno, todos vamos a hablar. Vamos a cantar, esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, para Zacanta, para Necky, Galotti, toda la familia que nos sigue siempre, para el negro Pepe que tiene una novia y no le dice nada a la mujer, llega el Cuarteto Obrero que dice así. No, no, no. Otro tema. Amor a primera vista, amor sincero, sin distracciones. Te vi en aquel boliche y comenzaron mis ilusiones. No, no, no. No puedo decirte nada, cuando estás cerca yo me bloqueo. No. Pero cuando tome fuerzas voy a mostrarte mi amor entero. Ahí viene Mar. Frente a mi casa te veo pasar todas las mañanas de este cruel verano y en mis sueños te veo desnuda. Todas estas noches que me toco en vano no paro de imaginar. Si te agarro, te parto en ocho, te dejo el culo como un bizcocho. Chupando whisky me pongo en pedo y en pleno gozo te meto un dedo. No. Es la primera que me desbola te dejo el ojito como una aureola. Si me miras sin decirme nada, voy a agarrarte así de parada. Si te agarro, te parto en ocho, te dejo el culo como un bizcocho. Y si llegas a tocarme esta, te ensarto con la bombacha puesta. Ya me imagino sin disimulo, pasas por casa a entregarme el culo. Y me lo dijo tu mejor amiga, morfas más p*** que triples de miga. Con c***. ¿Cómo? No, 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 pará, pará, Natalia. No, no, Nati. ¿Me estás cargando? Es un grosero, yo no tenía. ¿Pero vos te falta un tornillo? Yo no entiendo. ¿Vos estás loco de la cabeza? Bueno, no estás... ¿No te enseñaron educación en tu casa? ¿Me estás cargando? Pero después si vos tenés una óptica muy cerrada. No, ningún cerrada, ninguna óptica. Yo no estoy equivocando, perdón, ¿no? No, no, no. ¿Me estoy equivocando? Porque parezco la loca. Yo te juro que tengo toda la paciencia del mundo siempre. Si hay algo porque me caractericé es por tener paciencia y buena onda y estar tranquila. Pero yo no puedo creerlo, Tuso. Tranquilo. No, terrible. ¡Gracias! Bueno...